Te compraste tu primera cámara, estás emocionado buscando tutoriales en YouTube, pero el video no te quedó como tú pensabas. Yo sé porque es lo mismo que me pasó a mí cuando yo comencé. Y de repente, esto pasó. Comencé a viajar el mundo entero y empecé a hacerle videos a los artistas y compañías más grandes del mundo. Pero para llegar a esto me costó muchos años de trabajo y aprender de mis propios errores. Entonces, para ayudar a otro a hacer videos como su carrera profesional, he puesto un entrenamiento gratis de 30 minutos, donde te demuestro mis 10 secretos para que hagas mejores videos y mis 5 pasos que me hizo llegar de 0 a 6 dígitos de ingresos anuales. No importando si es en videos musicales, comerciales, bodas, real estate o videos para YouTube. Estos trucos de este webinar será de valor, no importa lo que usted vaya a firmar. Aproveche y reserva tu espacio para el próximo webinar gratis. Para que vea lo que me hizo tener billones de vistas en YouTube. Este es el único entrenamiento que encontrarás en español con un contenido tan valioso. Nos vemos allá.